En Esmeraldas, quedan cifras de menos de cuatrocientos eventos y también menos de cuarenta y nueve muertes violentas con relación al año pasado, según el ex comandante de la zona uno, Fausto Buenaño. Pero esto días antes de que el humorista conocido como La Polilla Sánchez se ha asesinado en el centro de Esmeraldas, ¿ha sentido la ciudadanía la supuesta reducción de los índices de violencia en la provincia? La entrevista a la carta. Nos acompaña Juan Endara, periodista de Esmeraldas. Juan, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Gisela. Gracias por acompañarnos. Entiendo que Jonathan Sánchez, un popular artista e influencer conocido como La Polilla, fue asesinado la noche de este miércoles en Esmeraldas, en la avenida José Joaquín de Olmedo, entre José Mejía y Juan Salinas, un sector donde está un parque infantil, ¿no? ¿Se conoce el móvil de este terrible crimen? ¿Cómo le va, Gisela y a la audiencia FM del Mundo? Y uno de ellos incluso tenía una boleta pendiente de aprehensión. Nosotros fueron detenidos con armas de fuego, con fusiles y con decenas de teléfonos celulares. La policía, la línea de investigación que realiza y analiza es justamente esta. El cómico había sido víctima por parte de antisociales que utilizan los teléfonos celulares para tratar de extorsionar a las personas. Es una modalidad bastante común en esta ciudad. La policía investiga también si esto tendría alguna relación o no con la serie de atentados que han tenido empleados y trabajadores de la prefectura de Esmeraldas. De hecho, uno de ellos ya había sido asesinado anteriormente y varios han recibido igual mensajes intimidatorios solicitando dinero. Pero la extorsión, al parecer, es una de las principales hipótesis y líneas de investigación que maneja la policía, según la mañana de hoy lo indicó el coronel Edwin Campo Verde, jefe distrital de la policía. Ahora, ¿se conoce si habría él recibido amenazas previas? Claro, amenazas absolutamente. Hay registros de capturas justamente de estos números internacionales desde donde se realizan este tipo de amenazas contra las personas. Es una modalidad bastante común, lamentablemente, que se realiza contra las personas. ¿Pero él las había denunciado? No había denunciado absolutamente, se entiende que habría tomado sus precauciones, incluso había salido de la ciudad, pero por algún motivo desconocido retornó y continuó a sus labores diarias. El día del crimen, Jonathan Sánchez, terminaba un programa de televisión, justamente se emitía en nuestro canal, en un estudio en el centro de la ciudad, y salió justamente de este estudio de televisión, y minutos más tarde lo victimaron. Dos motocicletas, al parecer, que participaron con las personas que hoy están detenidas para las investigaciones. ¿Qué reacción ha tenido el pueblo de Esmeraldas ante este nuevo hecho de violencia? Justamente hay mucha indignación en primera instancia por lo que ha acontecido, ya que no se trata de una persona vinculada ni siquiera a la política en absoluto, era una persona conocida, una persona alegre, que no tenía ningún tipo de compromiso ni ningún tipo de chiquito de personas. Era alguien que se dedicaba a hacer reír, justamente, pero hay indignación y también hay miedo en esta ciudad, porque si eso es lo que justamente es conocido, que es ampliamente, porque él tenía, ha estado en diferentes actividades, y por ello tenía miles de personas que eran amigos de él, justamente mucho dolor y mucho ajuste en la gente por lo que podría pasar posteriormente con una persona que mediadamente no tenga un perfil público, es lo que se conoce. Ahora, Juan, sin embargo, Fausto Buenaño, que estuvo al mando de la zona 1 de la policía de Esmeraldas, decía que habían disminuido las cifras de violencia, de muertes violentas, de actos violentos en general en toda la zona de Esmeraldas. ¿Los resultados favorables que anuncian las autoridades son entendidos o existe en la ciudadanía la sensación de que es real esa cifra que plantea la policía? Los números fríos, como lo presenta General Buenaño, tienen toda la razón de que el tema ha disminuido en números y en cifras de muertes violentas en relación con el 2022, que fue un año saquinario. Pero más allá de eso, la sensación de inseguridad es constante. Basta únicamente hacer una radiografía de lo que ha pasado en las últimas semanas para entenderse que esto no va en declive, sino al contrario, es una situación que cada día golpea a más y más ciudadanos. La percepción de seguridad no es que se incrementa, al contrario, disminuye. Todas las personas que han sido víctimas de esto, lo primero que piensan es escapar, en huir, en tratar de hacer su vida, lamentablemente, en otros lugares. Continúan dándose hechos como amedrentamientos, como extorsiones, quema de negocios, de puertas de colocación de explosivos. Es un tema que se vive a diario aquí. Pero desde esta creación de la zona especial, ¿los ciudadanos no han notado algún cambio de los índices delincuenciales? Es decir, ¿no tienen esa percepción de tal vez sentirse un poco más seguros? Yo te hablo como periodista, justamente por el trabajo que ejerzo, y la verdad es que no. Si se ve algo más de militares patrullando, por supuesto que sí, pero las estructuras como tal no son tocadas, continúan ejerciendo esta presión, no contra personas justamente que tengan relación con tener grandes fortunas, ni mucho menos, sino personas comunes, dueños de tiendas. Recientemente el martes se arrojó un explosivo plástico contra una tienda, normalmente que está ubicada en el centro de la ciudad, ni siquiera en supermercados. Entonces, esto es para contarte un poco la percepción que no disminuye, pese a que sí hay una presencia un poco mayor de militares, de patrullajes, pero sin embargo, estas estructuras que deberían atacarse con inteligencia militar y policial no son tocadas en su totalidad. ¿Y existen todavía en Esmeraldas barrios que estén 100% controlados por las bandas? Eso justamente es un tema que lo abordó la policía hace poco, hace poco lo abordó la policía, y han mencionado que han ingresado a sectores como por ejemplo la 20 de noviembre y la Huacharaca, en donde se ha establecido una especie de cuartel pequeño en estos lugares, y donde continuamente a más de los patrullajes se encuentran militares en sitios clave de ahí. Hay lugares que se han hablado de recuperar como estos, pero hay otros que sí continúan en manos de grupos delictivos. Porque veíamos en redes sociales, en videos, en los medios de comunicación, estos tanques de ataque por las calles de Esmeraldas, además del show que eso significaba, porque es un show que se generó por lo menos en las redes. ¿Se puede hablar entonces de que estas intervenciones en estos barrios con este tipo de estructura ha dado resultados? Claro, por supuesto. Hay sectores en los que se ha retomado justamente, como el que te mencionaba, al menos la paz temporalmente, porque estas organizaciones lo que hacen es reagruparse en otros sitios y tomar como feudos ciertos sectores que continúan en manos, además divididos. Es decir, ¿todavía hay barrios donde la policía no ha logrado ingresar? Claro, por supuesto. Eso es real. Hay sectores que han sido tomados por estas organizaciones. Si bien es cierto, no de frente, no es que tienen una barricada justamente puesta ahí, pero todos saben aquí en esta ciudad qué sectores pertenecen a qué organizaciones, porque ni siquiera es una sola, sino son varias. Juan, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y siempre la orden. Agradecemos a Juan Endara, periodista de Esmeraldas.